Una mujer de 65 años pide ayuda para una operación de retina y cataratas. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano María de los Ángeles Ríos Hernández es una señora de 65 años que necesita una operación de retina en sus ojos, ya que sufre de sangrado y cataratas. Es originaria de La Paz, Baja California y cambió de residencia a Tlajumulco de Zúñiga debido a que le informaron que en el Hospital Civil de Guadalajara podrían atenderla, por lo que viajó a Jalisco para vivir con uno de sus hijos. Yo solicito la operación de mis ojos, que me trasladaron de La Paz aquí a Guadalajara para operarme, pero resulta que me sale más caro aquí que allá, porque allá tenía seguro popular y aquí no hay seguro popular. Entonces, lo que me están cobrando por operarme de mis ojos, yo no tengo esa fuerte cantidad y yo necesito que me ayuden. Debido a que el seguro popular con el que contaba en Baja California no sigue vigente en el estado de Jalisco, la señora María pide el apoyo para poder hacerse unos estudios que tienen un valor aproximadamente de dos mil pesos, para luego cotizar lo que le cobrarían en el Hospital Civil de Guadalajara por su operación. Me están pidiendo muchos estudios para ver en dónde tengo la coagulación de la sangre. Me pidieron estudios de los ojos, me han pedido estudios de rayos X, me han pedido de la sangre. Debido a su situación económica y por los cuidados que ella necesita, pide el apoyo a la comunidad, puesto que su hijo se encuentra desempleado y dándole los cuidados necesarios. Cualquier ayuda es bienvenida. Pueden comunicarse a la redacción de Tráfico ZMG, donde estarán proporcionando un número de cuenta y teléfonos para contactar a sus familiares. Que me ayuden, Dios se los va a agradecer, sí, porque yo sí necesito una operación. Ya me cansé de andar a ciega y yo se los voy a agradecer mucho. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.